Carmelita Lezama de Madero, Presidenta del Sistema DIF Municipal de Izúcar. En nuestra sociedad es importante tener familias sanas y fortalecidas, donde el amor y los valores sean ejes de la vida diaria. En las instalaciones de DIF Izúcar, día a día atendemos a todas las familias a través de los diferentes servicios como área jurídica, donde asesoramos y orientamos ante una situación legal, área psicológica con terapias sobre abuso sexual, violencia familiar y prácticas preventivas del bullying en diferentes bachilleratos, área de estomatología con consultas de cuidado bucal. En total atendimos a más de 10 mil personas en los diferentes servicios que en DIF ofrecemos. Carmelita Lezama de Madero, Presidenta del Sistema Municipal DIF. Primer informe de actividades, creando sonrisas, uniendo familias.